Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Hola, soy la Magalis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot Con la carta maravillosa del número 7, el carro El carro son los asuntos que fluyen porque tú estás preparado para dirigirlos, comandarlos Porque eres ese príncipe, esa princesa lista para ir a por todo lo que tú quieres obtener en la vida Y esa estrella es tu GPS que te va a decir dónde tienes que estar Y dónde tienes que estar es en la alegría de vivir porque la estrella te marca ese destino Mantente donde estés feliz, a gusto, disfrutando Todo lo que no sea eso, cuando te marca esta carta Son situaciones por las que debes salir rápidamente y no permanecer demasiado tiempo Tu camino con el carro es estar feliz Y eso se obtiene con este maravilloso ritual Que ha fabricado la orden de Ayala y que lo ha diseñado Victoria Abraojos Con estos cuatro pasos del proceso creativo del tarot Puedes observar que están todos los elementos para los cuatro pasos Fuego, agua, tierra y aire Lo mejor es que simplemente tienes que juntar los elementos Poner ese deseo en el que quieres avanzar y fluir Y que esa alegría de vivir te acompañe en el proceso Lo puedes conseguir simplemente encendiendo esta llama mágica creada por la orden de Ayala Te espero en la próxima y disfruta mucho de ese avance De esos progresos y de la alegría de vivir que te va a traer esta maravillosa estrella Nos vemos en la próxima Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas